ahi esta perfecto el problema es cambiar el chip EL PROBLEMA ES CAMBIAR EL CHIP a ver que se o no vieron ese lag con su apoyo lo tengo todo ves eso uy como lo hice no se como lo estu... no se como lo hago no se como lo hago no se ni que estoy cantando se los juro que no se ni que estoy haciendo pero me ayuda Siento un poco mas de confort DIOS NO SE MI焚 PORO 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 ¡Suscríbete al canal!